¡Hey! Estamos en el Castillo de la Reina, aquí en Karlskruna, en Suecia, y hace muchísimo frío, pero estamos disfrutando de esta bonita vista del mar en la isla, con esta fortaleza que se construyó hace muchísimos años. Podéis ver al fondo el Castillo de la Reina. Por ahí están mis amigos, los cañones están por aquí, hace muchísimo frío, y es aquí estamos en primavera. Hace un mes por aquí había nieve y mucho más frío. Y puedes ver... ¡Ah, mis manos! Ahí puedes ver la pequeña ciudad. En realidad estamos en una isla y es verdaderamente impresionante eso. Es interesante conocer este Castillo de la Reina que servía para proteger de las invasiones de otras naciones contra el Reino de Suecia. Así que esta es la primera vista de nuestro Castillo, nuestro viaje aquí a Suecia.